... Minutos de silencio en Castilla y León en memoria de los guardias civiles... ...asesinados en Barbate, en Cádiz. Ayuntamientos, diputaciones y cortes regionales, todos unidos contra este crimen. También las tractoradas se han solidarizado esta mañana con la Guardia Civil. Estaremos en Medina de Río Seco, en Valladolid. Los agricultores han hecho parada en el cuartel para homenajear a los agentes fallecidos. Buenas tardes, uno de los fallecidos tenía raíces leonesas. Su madre nació en Nogarejas y allí hace unos minutos ha tenido lugar el entierro de este guardia civil, Tais Lozano. Nogarejas es la localidad de su familia materna y hoy se ha teñido de rabia y de dolor... ...en la celebración de este multitudinario funeral que ha teñido de luto... ...este pequeño pueblo del suroeste de la provincia de León. En torno a las 12 de la mañana el féretro de David Pérez salía del tanatorio... ...y ha sido portado a hombros hasta la iglesia por sus compañeros entre lágrimas de la Guardia Civil. Continúan las reacciones a las palabras de Alberto Núñez Feijó respecto a la amnistía. El líder del PP ha aclarado en las últimas horas que la rechaza y niega que se den las condiciones para indultar a Puigdemont. Hoy han avalado la vicepresidenta general del PSOE y el líder de Vox. ¿Qué han dicho? Andrea Alterarrea. Sí, María Jesús Montero pide explicaciones al Partido Popular. Exige a Feijó que desvele el contenido íntegro de esas conversaciones con Puigdemont. Mientras a Bascal le acusa de estafar y mentir a los españoles. Es hora de que el señor Feijó ahora cuente la verdad a los españoles y reconozca de qué habló con Yutz. A nosotros no nos pillan en eso. A nosotros no nos pillan mintiendo ni estafando a los españoles. Los tractores cortan durante una hora la A6 en la provincia de León. Mañana de protestas agrícolas en una jornada en la que les hablaremos de los precios de la legumbre. La alubia de la Bañeza es la mejor y la más barata. Lo dice la OCO. En cuanto al tiempo, los chubascos de primera hora de la mañana han dado paso al sol y parece que la situación seguirá así por la tarde. Silvia Ferrer. Sí, esta tarde veremos más el sol, aunque ya van entrando algunas nubes especialmente por la fachada más occidental. El viento irá a menos y tendremos algunas precipitaciones débiles en las merindades con temperaturas mucho más elevadas hoy. Nogarejas en León se ha teñido hoy de luto. Era el pueblo de David Pérez, uno de los guardias civiles asesinados en Barbate. Allí nació su madre y allí se acercaba con su familia siempre que podía. A las 12 de mediodía la iglesia de la localidad ha acogido el entierro. Aquí en Nogarejas pasaba David Pérez algunas temporadas con su familia. Es en la localidad de su familia materna y hoy le han despedido en un multitudinario funeral que ha teñido de luto este pueblo de apenas 200 habitantes del suroeste de la provincia de León. En torno a las 12 de la mañana el féretro ha salido del tanatorio con dirección a la iglesia. Lo han portado sus compañeros de la Guardia Civil visiblemente emocionados entre lágrimas. Posteriormente, después del funeral, se ha procedido al entierro en la localidad. La respuesta de la sociedad ha sido unánime. Condena absoluta a este crimen plasmada en los minutos de silencio que se han celebrado en todas las administraciones. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha estado en la Diputación de León. También las Cortes han querido rendir homenaje a los dos guardias civiles asesinados en Barbate. Todos los grupos parlamentarios se han unido a este minuto de silencio al que se ha sumado el fiscal superior de Castilla y León. Hemos visto los mismos gestos de respeto y aflicción en toda Castilla y León. El vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, se ha sumado al minuto de silencio frente al Ayuntamiento de Burgos. El consejero, Juan Carlos Suárez Quiñones, lo ha hecho en Golmayo, en Soria. También se han realizado junto al resto de consistorios de las principales ciudades de nuestra comunidad. Y en la localidad vallesaletana de Medina de Ríoseco se ha guardado más de un minuto de silencio. En recuerdo, en memoria de los dos agentes de la Guardia Civil que fueron asesinados en la pasada madrugada del viernes al sábado por una narcolancha. Se ha recordado aquí la labor que realiza la Benemérita en todos los sitios y se ha destacado que ojalá sea la última vez que haya que guardar un minuto de silencio por estos motivos. A esta concentración han acudido representantes de la Casa Consistorial, también del cuartel de la Guardia Civil, bomberos, policía local y ciudadanos de a pie. Además se da la circunstancia de que tractores que estos días están participando en manifestaciones se han querido también sumar a este minuto de silencio y de forma simbólica han llegado hasta el cuartel de la localidad. Y aquí hemos visto hoy al ministro del Interior en la entrega de medallas al mérito de protección civil junto a Virginia Barcones en uno de sus primeros actos oficiales desde su nombramiento. Dos servidores de Castilla y León han recibido esta distinción, José María Martínez, subinspector de la Policía Local de Soria y Ángel Santiago Martínez, magistrado de la Audiencia Provincial de Valladolid. Al grito de asesinos y criminales han llegado los ocho detenidos a los juzgados de Barbate. Todos ellos han pasado a disposición judicial. A los seis tripulantes de la Narcolancha la Guardia Civil les imputa dos delitos de homicidio y misiones graves a agentes de la autoridad, ya que además otros dos agentes resultaron heridos en el momento de los hechos. Y Fernando Grande Marlaska está en el punto de mira. El PP se suma a organizaciones de policías y guardias civiles que piden su dimisión como ministro. Lo ha hecho Feijó desde Barbate. Denuncia que el Estado les ha dado la espalda y exige que se convierta en zona especial. Pero Marlaska descarta que vaya a salir del gobierno y defiende su trabajo. Durante los últimos cinco años ha mirado para otro lado y ha considerado que aquí no pasa nada. Todavía no ha venido el gobierno aquí y por consiguiente le pedimos que se vaya. Reiterar el esfuerzo importante en inversión en medios personales y medios materiales realizados durante estos cinco años. El presidente del Partido Popular ha aclarado en las últimas horas que rechaza la amnistía y que no se dan las condiciones para indultar a Puigdemont. Respuesta de Feijó tras sus declaraciones en las que explicó que no dijeron no en menos de 24 horas a la propuesta de Junts para una amnistía. Hoy le han respondido PSOE y Vox. ¿Con qué argumentos, Andrea? Pues el núcleo duro del PSOE exige al líder de los populares que desvele el contenido íntegro de esas conversaciones y le acusan de estar meses incendiando las calles y las instituciones cuando en realidad dice estaba de acuerdo con las políticas socialistas de diálogo. Aseguran también que de no tener como aliados a la extrema derecha los populares hubieran actuado de la misma forma. Vox se ha sumado a este bando crítico y ha asegurado que de no existir Sánchez, Feijó hubiese protagonizado en la mayor estafa al electorado. Dicen que son hechos de extrema gravedad. Yo me pregunto si el señor Feijó ha tenido conversaciones directas con los líderes de Junts o con el propio Puigdemont. ¿Y por qué tiene tanto miedo el Partido Popular a lo que pueda contar Junts? ¿Qué ocultan? A nosotros no nos pillan un solo segundo planteándonos una ley de amnistía y a nosotros no nos pillan poniendo condiciones para unos indultos absolutamente inaceptables. Y desde luego no nos pillan estafando a los españoles. Y sobre este asunto el PSOE de Castilla y León quiere que sea el presidente de la Junta quien deje clara su postura. Los populares mientras tanto dicen que ellos no son como los socialistas. Ahora que sabemos que Feijó sopesó, barajó, estudió la amnistía, ¿qué opina Mañueco? Ahora que sabemos que Feijó ve con buenos ojos los indultos, ¿qué opina Mañueco? Nosotros no somos el Partido Socialista, no cambiamos impunidad por votos, no comerciamos con España y nosotros no nos movemos por conveniencia política o personal como hacen otros. En la campaña gallega también se seguirá hablando de la amnistía en esta semana decisiva. Pedro Sánchez ya ha confirmado que estará en Acoruña y Santiago. Feijó continuará con la caravana y Ana Pontón tratará de convertirse en la alternativa. Porque el escenario es el más abierto en años en Galicia y así lo reflejan las encuestas. Este que ven es el último CIS. El PP ganaría las elecciones gallegas, aunque peligra la mayoría absoluta. Obtendría entre 34 y 38 escaños. El bloque gallego se dispara hasta los 31, a costa de un PSOE que podría perder 5 asientos. Aún así mantienen viva la posibilidad para la mayoría alternativa. Sumar podría entrar con dos escaños. Vox y Democracia Ourenzana podrían entrar también con uno cada uno. El PP sí conservaría la Junta con 41 escaños, según la encuesta de NC Report para la Razón. Se consolida, eso sí, la subida del BNGA como segunda fuerza, con 22 parlamentarios. El PSOE caería hasta 12 y 13 asientos. El sondeo también plantea opciones mínimas para Sumar y Democracia Ourenzana. Victoria también, pero más ajustada de los populares en esta encuesta de DIM para Diario de León. Podría perder dos escaños hasta los 39. Destaca también el alza del bloque hasta los 24 asientos y la caída de los socialistas que no pasarían de los 12. Democracia Ourenzana podría ser el único partido del resto en tener al menos un representante. En la mayor parte de los delitos que cometen los menores interviene el teléfono móvil y las redes sociales. Lo ha dicho hoy el fiscal superior de Castilla y León, que advierte también del alarmante aumento de los delitos de abuso sexual. Los delitos contra la libertad sexual crecen un 25% y cada vez es más frecuente que se difundan en las redes sociales. No se completa del todo si ahora en estos tiempos modernos no lo saben cuanto más gente mejor. No lo publico en mi red social para que todos los demás me den el like correspondiente. También aumentan las agresiones de hijos a padres por las adicciones a la tecnología. Por eso Santiago Mena celebra la prohibición del móvil en las aulas y a los políticos les pide que den ejemplo. Cuando en el Congreso de los Diputados o en la sede de las Cortes de Castilla y León está el portavoz o el presidente teniendo el uso de la palabra y hay 40 diputados o diputadas o 150 en el Congreso de los Diputados con el móvil, eso lo ven los chicos y los padres y dicen, bueno, pues qué se nos puede exigir. Y sobre los incendios forestales el máximo responsable de la acusación pública pide más inversión para su control. A nadie se le escapa que cuanto más medios personales, más sofisticados medios técnicos existan mucho mejor. Un año más en la presentación de la memoria se vuelve a pedir más apoyo económico a los 131 fiscales que trabajan en Castilla y León. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso presentado por un hombre condenado por la Audiencia Provincial de Ávila a 15 años de prisión por considerarle autor de un delito continuado de violación sobre su nieta. Desde que ésta tenía 13 años y hasta los 16. Asimismo eleva la indemnización que ha de pagar el condenado a la víctima en concepto de daño moral de 30.000 a 60.000 euros. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por la familia de Lucía del Mazo, la joven de 22 años que murió en Aranda de Duero en 2018 después de que su vehículo fuera arrollado por un conductor kamikaze. El conductor fue condenado a dos años de cárcel eximiéndole de entrar en prisión por haber demostrado arrepentimiento. La familia, por el momento, se muestra satisfecha con esta decisión a la espera de que se le haga justicia. Nueva tractorada, en este caso el León, que ha supuesto el corte de la A66 en ambos sentidos de la circulación. La carretera ha estado en estas circunstancias durante una hora ocasionando molestias a los conductores. Comienza la semana también con nuevas movilizaciones de agricultores y ganaderos en Soria. Esta vez han estado con sus tractores en el polígono Las Casas. Una nueva protesta sin comunicar. Y han conversado con responsables de Asaja Soria para que recuerden que el viernes decidían suspender sus acciones de protesta previstas para el 14 de febrero. Ahora han vuelto a convocarlas para este miércoles. Hoy se reúnen todas las OPAs y estos agricultores para que las organizaciones agrarias hagan suyas las reivindicaciones y se manifiesten juntos pasado mañana. Por otra parte, el ministro de Agricultura ha anunciado en una entrevista en Onda Cero esta mañana que reclamará una simplificación de la PAC ante Bruselas. Será en la reunión del Consejo Europeo Agrario el próximo 26 de febrero. Ha defendido también las cláusulas espejo para que un producto fitosanitario prohibido en Europa lo sea también en las importaciones. El Partido Popular ha vuelto a expresar su respaldo a las movilizaciones del sector primario. Señalan al ejecutivo de Pedro Sánchez como el responsable de la situación de los agricultores y ganaderos y presenta medidas para revertir la situación. Lo ha hecho de la mano de la portavoz de la materia en el Congreso. Milagros Marcos deja claro que no es un apoyo puntual por las movilizaciones que se están viviendo, sino que llevan años trabajando porque la agricultura y la ganadería sean actividades rentables. Prueba de ello, asegura, es el último manifiesto que ha salido desde el Partido Popular en el que recogen un plan de choque en el que, por ejemplo, piden que todas las medidas que se tomen desde el gobierno central tengan un informe de ruralidad. Es decir, que valoren cómo va a impactar esa medida en el sector primario y que no les perjudique porque aseguran que desde el ejecutivo de Pedro Sánchez lo que están haciendo hasta ahora es todo lo contrario. Cuando siembras discordia, siembras insultos, siembras recortes, siembras más impuestos, siembras más gastos y además un ninguneo absoluto y falta de diálogo, lo que recoges es manifestaciones que no son puntuales en este momento. Esta firma que ven supone un paso al frente definitivo en la ejecución de un proyecto con 10 años de historia. A 100 millones de euros se van a invertir en la reconcentración parcelaria y en la modernización de regadíos del Bajo Carrión en la provincia de Palencia. Un acto en el que el consejero de Agricultura ha reflexionado sobre las peticiones que el miércoles lanzará a Europa en su encuentro con el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural. Garantizar que esa sostenibilidad no solamente sea la medioambiental, sino que tenemos de alguna forma que conseguir que las explotaciones sean rentables. Esa preferencia comunitaria frente a terceros países y un cambio un poco en la estrategia del plan estratégico de la PAC para hacer un poco más compatible la sostenibilidad ambiental con esa rentabilidad de las explotaciones. La calidad no está reñida con el precio y el ejemplo lo tenemos aquí, en las alubias de La Bañeza. Cuentan con IGP y además son las más baratas de España según la OCU. Lo mismo sucede con los garbanzos. Para promocionar su consumo y el de las marcas de calidad, la Junta organiza un certamen de tapas con legumbres que se va a presentar esta tarde en Madrid. Castilla y León produce una quinta parte de las legumbres de todo el país, aunque los agricultores de las Indicaciones Geográficas Protegidas de nuestra comunidad admiten que no ha sido un buen año. Un año normal viene siendo unas 800-900 kilos por hectárea y llevamos dos años que la media no... bueno, entre los dos años no ha llegado a los 300 kilos. Que ha sido, bueno, el año más negativo desde que iniciamos con la marca de garantía en el año 2014. No lo han notado tanto con el garbanzo de Fuentesaúco. Es de las cosas que más tardan en resentirse, pero llegará un momento que lo aceptará también, claro. Y aunque pueda parecer que lo que importamos es más barato, lo cierto es que las alubias pintas de La Bañeza son la opción más asequible del mercado. Un dato no muy conocido por el consumidor. Los consejos reguladores quizá no hemos sabido promover, no tenemos demasiado apoyo institucional para promover nuestro producto entre el público. Es uno de los pocos sectores a los que le vino bien la pandemia. Se empezó a consumir mucha más legumbre, esperemos que no se le pierda el gusto de la legumbre. Y ahí Castilla y León presume de ser la comunidad europea con más IGPs de legumbre. Somos una potencia en esto. Y aunque en todas partes cuecen habas, los aspirantes buscan ganarse los garbanzos en el primer campeonato de legumbres en tapas. Que si quieres las comes, y si no... El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, se ha reunido esta mañana con la Asociación de Empresarios del Polígono de Villalonquejar, en Burgos. Ha querido conocer las novedades como la iniciativa Polígono Circular, que persigue generar un entorno industrial cuidadoso con el medio ambiente. También se ha reivindicado la presencia de Burgos en el corredor atlántico. El consejero de Economía y Hacienda ha presidido esta mesa del hábitat para hacer un seguimiento del plan sectorial en el que la Junta ya ha invertido 182 millones de euros. Fernández Carriedo ha destacado la importancia de la formación y el diálogo entre empresas para potenciar un sector que da empleo a más de 82.000 personas en Castilla y León. El consejero y portavoz también ha aprovechado para valorar la celebración de los Goya en Valladolid, y se ha desmarcado de la polémica surgida entre Gallardo y Almodóvar. Nuestra posición es muy clara, que es de apoyo al sector del cine y a todo el sector de la cultura en Castilla y León en sus distintas manifestaciones. Estos carteles es lo poco que queda de los premios Goya que se celebraron el pasado sábado aquí en Valladolid. Esa misma noche se comenzó a recoger ese auditorio en el que se convirtió el pabellón 4 de la feria. Más de 4.000 invitados pasaron por aquí y múltiples personalidades del cine, como Penélope Cruz y Pedro Almodóvar. Y aunque esos focos se han apagado, lo que sí se encienden son las luces para que el proyecto del Museo del Cine venga aquí a Valladolid. También los hosteleros de la ciudad celebran este fin de semana. Y el Goya es para... Tras un fin de semana de Goyas... Para la ciudad ha sido todo un acontecimiento que, vamos, que tenía que haber muchos... ...toca volver a la normalidad. Cortan todo, que escogéramos el autobús y te tiene que ir por otro lado. Una ceremonia que ha puesto a Valladolid en el punto de mira. Estoy muy orgullosa de mi ciudad, así... Pues sí, yo soy de Valladolid, ¿sabes, no? Donde los Goya. Los hosteleros han notado el incremento de gente durante todo el fin de semana. Ha habido bastante ambiente, ha venido bastante gente con maletas, mucho trajín de gente de fuera... ...que me imagino que vendrían a la gala y, bueno, bien, ha estado entretenido. Pues sí que se nota a lo mejor un poquito más el sábado, pero como se trabaja muy bien todos los sábados. Una gala en la que no faltaron los guiños a la ciudad, como el homenaje a Concha Velasco. Y que ha sido orgullo de su gente. Para mí es una matrícula de honor, ha quedado todo, con una expectativa maravillosa de Valladolid. Bien, yo creo que es una cosa buena para el cine y para la ciudad, sobre todo. Valladolid tiene mucho, mucho que ver, muchísimo. Los cabezones repartidos por la ciudad se despiden hasta el año que viene, que lucirán en Granada, sede de la próxima edición. España es uno de los primeros países en administrar de forma universal el medicamento para inmunizar a los bebés frente a la bronquiolitis. Un grupo de investigadores de Castilla y León ha participado en un estudio pionero en Europa que avala esta medida. Se han evitado el 70% de las hospitalizaciones. En nuestra comunidad, casi 11.000 bebés han recibido el anticuerpo monoclonal desde marzo. El estudio se ha realizado con 15.000 bebés menores de nueve meses en cinco hospitales de Valencia, tres de Murcia y uno de Valladolid durante los meses de octubre a diciembre. La investigación pionera a nivel internacional demuestra con los primeros datos mundiales que la inmunización frente al virus respiratorio sinciteal es efectiva porque reduce la hospitalización, las secuelas y también el contagio. En Castilla y León, los ingresos hospitalarios en niños por bronquiolitis y neumonías se redujeron a la mitad el año pasado. Los valores totales de efectividad, y es el dato importante de este estudio que hemos realizado en coordinación con otros grupos de España, como por ejemplo la Fundación Fisabio en Valencia, nos han ofrecido que este medicamento tiene entre el 70% y el 84% de efectividad para evitar la bronquiolitis en niños menores de nueve meses. Se reducen las infecciones graves en niños y en consecuencia se demuestra la oportunidad de emplearlo y de incorporarlo al sistema. Y en este sentido, Castilla y León es una comunidad pionera en este ámbito. Una zamorana, Beatriz Díez, ha tenido la nota más alta de España en el EIR, el MIR de la enfermería. Ella había acabado de estudiar hace 14 años y esta era la primera vez que se presentaba. Ha respondido correctamente 135 preguntas de las 210 que había en el examen. Ha conseguido la plaza y no puede estar más ilusionada, aunque nos cuenta que la preparación ha sido muy dura. Hasta agosto, más o menos, yo estuve trabajando también en el hospital. Entonces, pues, si trabajaba por la mañana, estudiaba por la tarde. Si trabajaba por la tarde, estudiaba por la mañana. Sí que es verdad que yo iba con la idea de este es el único año que lo voy a hacer, primero y último. Así que yo creo que por eso me puse tan, 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 tan a tope. El orgullo es muchísimo mayor por eso. Son los galardonados en la séptima edición de los Premios Datos Abiertos de la Junta. Reconocen ocho proyectos de aplicaciones de utilidad pública. Por ejemplo, han premiado una herramienta que analiza el consumo energético en nuestra comunidad. Otra sobre oferta sanitaria y otra para que los docentes compartan experiencias educativas. Utilizan todas ellas los datos del portal de Gobierno Abierto del Ejecutivo Regional. El consejero de la Presidencia avanza que trabajan en una nueva herramienta que mejorará la transparencia. El Gobierno del Dato permitirá mejorar la visualización de los datos que presentan todos los departamentos de la Junta de Castilla y León que de forma homogénea y coordinada utilizarán los mismos esquemas de presentación. La Consejería de Movilidad formará y certificará las competencias digitales de los alumnos de la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid. Esta mañana se ha firmado el convenio que permitirá lograr la homologación del certificado de nivel básico europeo. La Consejería ya ha expedido 2.300 titulaciones de este tipo. El programa Conciliamos de la Junta de Castilla y León pone a disposición de las familias un recurso para poder acudir al trabajo durante estos días no lectivos. Así los niños de entre 3 y 12 años tienen la oportunidad de acudir a los centros escolares para realizar diferentes actividades. Ana Martínez. Actividades lúdicas, deportivas y recreativas realizan estos días los menores en este centro de Valladolid, capital que lleva 4 años adscrito al programa Conciliamos. Participan más de 60 niños y es una oportunidad para que los padres puedan conciliar la vida laboral y familiar. La próxima convocatoria del programa Conciliamos será en Semana Santa y se abrirán las inscripciones el próximo 26 de febrero. Esta, la de carnaval, es la primera edición de Conciliamos de 2024 que ha batido récord de inscritos. De 40 centros hemos pasado a 55 centros en esta campaña, pero lo más relevante es que contamos con más de 300 municipios que se han adherido a este programa Conciliamos. Que en lo que llevamos de año, 7 municipios se han adherido también a este programa. Lunes y martes de carnaval, dos días laborables en los que los padres tienen que buscar alternativas para poder conciliar. La oferta es amplia y bastante lúdica. Los ayuntamientos también ofrecen actividades de ocio para niños y jóvenes. En Zamora, en la Plaza Mayor, hay talleres y un enorme parque infantil para que los más pequeños disfruten y los padres puedan trabajar. La verdad que sí, porque si no en casa se acabarían aburriendo y creo que es lo mejor. Un espacio aquí de ocio en el que van a poder divertirse todos ellos. Vamos a intentar, pues eso, una temática de carnaval, son las fiestas que se están celebrando ahora, vamos a decir, es lo que hay que promover, vamos a llamarlo así. El Castillo de los Templarios de Ponferrada cumple este año 100 años desde que se declaró Monumento Nacional. Una jornada repleta de actividades, entre ellas visitas teatralizadas guiadas, como esta, celebrada esta misma mañana, rememorando a quienes vivieron en la fortaleza. La compañía Conde Gatón es la encargada. Habrá nuevos pases este próximo sábado. Permítanme ahora que en la vez de un malabarismo temporal, abusos y posesiones. Vienen por la falta de Ponte Conjavier. Esos malditos bastardos descubrirán que no nos va a hacer tan fácil el asalto. Queremos allá por un minuto.